Lo que vamos a hacer hoy, hoy vamos a estar de tranquis, vamos a salir a lootear Necesito conseguir pólvora, tengo que conseguir pólvora para intercambiar con un comerciante Que no me acuerdo cual es, tres... acá Tres pólvoras por una caja de munición Por ejemplo, todo esto acá, todas estas balas, esas cosas, las puedo poner adentro de una cajita Que me ocupa mucho menos espacio que esto Entonces es como que es más cómodo y puedo traer más cosas al inventario Así que la idea va a ser ir a conseguir pólvora y sacar todo lo que podamos de la misión Y extraer obviamente, vamos a tratar de extraer Vamos ahí Esto está en disparo único, cambiamos automático Tenemos vía férrea a base militar y vía férrea al puerto Uy, no sé dónde son esas extracciones Voy a entrar acá, a ver si no hay algo para... Uy, mirá, un cargador Nice Algo más No me gustan para nada las acá en este juego O sea, no es que sean malas Sino que a mí se me da muy mal Se me da muy mal controlarlas Controlar el retroceso es... Uff, fatal, amigo Pero... O sea, a medida que vas disparando con el personaje Vas agarrando como que el personaje sube de nivel Y él va controlando mejor el retroceso O sea que es más fácil disparar Cuanto más nivel tengamos Pero claro Por ahora es una cagada Entonces te mandás un spray medio largo Y las balas salen para donde quieren Es la cagada Pero bueno Es lo que hay, amigo Uy, bastante cositas, a ver Bueno Val Un stanag La cubierta de una glock Esto se... Lo llevaré para vender Es que mirá, ya tengo todo lleno, boludo Me llené de porquerías Fuck Como venimos a lootear Y no buscar PvP Necesito cositas para vender Necesito cositas para hacer money Y así comprar mejores... Mejores... Por equipamiento Voy a ir a un galpón de estos acá De mi derecha creo que está Creo que está a mi derecha Que tiene dos cajas de... De equipamiento Tipo de... De piezas Para armas No, ¿cuál era el galpón? ¿No era este? Ah, no Es aquel de allá creo Estoy andando muy... Lo más campante por acá Puede ser que nos aparezca Exacto Creo que sonó medio lejos Igual eso Medio lejos Creo que es este del pan Sí No se sienta en ruido de nada Ok A ver Otro cargador Rublos Ok Nice Esto es jugo Vamos a tomarlo Ya que estamos A ver Vamos a ir subiendo por acá Vamos Vamos Algo bueno Esto lo voy a tirar Esto no... Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Esto no me sirve para nada No sé si le... Ah no, no es un silenciador Nice Pará Tengo que... AKMN No la conocía está todavía Déjame ver Esto lo voy a tirar Esto no sé qué es ¿Qué es esto, boludo? Ah, chocolate Cositos de esto Para el AMP5 Para el SW98 Acá hay otra... Hay otra cajita A ver si esta tiene más cositas Estaría bueno encontrar algo... Oh, no Esto tiene poca cosa Uy, tiene una cosa sola Esto es para La CM4, creo Lvo AC Uy, ocupa tres cosas Ay, me asustaste, hijo de puta ¿Qué llevas? Una pistola nomás Hijo de puta, boludo Justo estaba Cuidando la puerta Digo Mirá si se aparece justo alguien por ahí Y le mete un sprite De la hostia Como le dicen Y justo se apareció, boludo Vamos algo cargados Pero no con cosas muy, muy Valiosas Tenemos más bien piezas de armas y eso Pero bueno Ya sería bueno extraer Y llevamos todas estas cositas para vender Mirá hay cositas acá Bueno, una linterna Uh ¿Esto qué es? Una mira Esto es una mira, ¿no? Bueno, vamos a ir costeando esto La idea es extraer Vender estas cosas Y volver a entrar Oh, mirá Es acá Nice Perfecto Nos llevamos algunas cositas para vender Las protecciones para mí Lo más importante Te digo Obviamente las municiones Porque no te conviene comprar Municiones muy baratas O municiones muy mierdas Porque Quizás Lo reventás a balazos a uno Que tenga buena protección Y tus balas Al ser una porquería No van a atravesar esa protección El blindaje Y si ese muchacho Tiene buena munición Aunque vos tengas blindaje Vas a estar bastante complicado El cuchillo también El cuchillo Necesito cuchillos para Intercambiar por una MP5 Creo que era ¿Cómo hago para apuntar con esto, boludo? Ah Pero esto, claro Esto no pega Holy shit Voy a tirar un tiro ahora Para saber bien dónde apuntar En caso de que, bueno Se compliquen las cosas Nice Ok Tenemos balas Pero bueno Si tiene Tiene una acá Es que no me gustan las balas acá, boludo Si las puedo evitar Mejor A ver Tirar un tiro ahí Es que me parece que Tipo Verá Acá voy a pegar en la línea De la Ahí está Tengo que apuntar Al medio de la pantalla Lol Amigo Qué complicado, ¿no? A ver Que tenemos ¿Qué es esto, boludo? Un libro Un libro antiguo Y maltratado Oh Amigo Esto puede valer mucho Y está Está moradito Tipo Uh, eso puede valer bastante Igual vale una mierda Estoy acá Pero bueno Nunca lo había visto ¿Qué hace leche Acá en el piso, boludo? ¿Qué es esto? ¿Una linterna? Rotor Ah, es un silenciador Nice A ver Un papel higiénico Por ahora No lo necesitamos Por ahora Quizás más tarde Sí Pero no No hay nada Interesante acá Esta arma Esta arma Se la puede plegar Y quizás Uh A ver Amigo Bueno Esas dos cosas Ya son mejor Que estas dos Pero El problema es Que no tenemos Espacio para nada Uy Maximizando Optimizando al máximo Esto lo voy a tirar Porque no lo preciso Esto lo ponemos acá Y estas dos armas Las llevamos acá Ya estamos completos Estamos completísimos Vamos a vender Las cosas Que Que sacamos A ver Le quiero vender Casi todo a este Porque quiero ascender A nivel 2 Siguiente nivel De lealtad Tengo 3.4 Gastado Creo que está muy alta La música, ¿no? Y necesito Llegar a 13.000 Cada cosa que venda O compre Me va sumando para acá Entonces necesito Tener 13.000 Para ascender de nivel Y poder comprarles Cositas mejores De nivel 2 Así que bien Este le vamos a vender Vamos a vender esto Tiene cargador y todo Pero Se lo vamos a vender igual Esto Esto que sacamos Déjame Ver Quien me lo compra Más precio Vamos a llevarlo Para arriba 5.000 No 54.000 Me lo compra este 40.000 Amigo Encontramos un libro Que vale una banda Vamos a llevar una llave A ver si podemos entrar En alguno De los De los dormitorios Y esto también Es de los dormitorios Sí 303 Tenemos dos llaves Para las dos habitaciones El problema Que ahí está lleno De NPCs también Y no tenemos Protección para el cuerpo O sea que me meten Un tiro en todo el pecho Esto está en automático Ok Me mando a meter Un tiro en todo el pecho Y quedamos ahí tiraditos Como Durmiendo a la siesta Voy a meter el láser El láser fuerte 313 era la habitación ¿No? A ver Acá hay una computadora Esta computadora Creo que se puede acceder No sé qué minera Se puede hacer acá Pero no tengo No tengo No sé qué hay que tener Ah Acá están los números Boludo 213 Para ¿Cuáles tengo yo? Tengo la 206 Y la 303 Ok 206 204 206 Desbloquear Nice Por favor Que haya algo interesante Vamos a cerrarla ¿Eso será el player? ¿Será en el PC? ¿Qué puede haber acá en esta puerta? Eso es un player Era más de uno Boludo No hubiera sprintado Si sabía que eran dos Boludo Era un escape todavía Un escape Pero jugador Si no hubiera sprintado Quizás me daba para reaccionar Al otro hijo de la madre Qué pena Boludo No puede ser Boludo Que cuando me encuentre Sea justo un grupo de dos Y quede mal parado Frente al segundo Al segundo que me llega Increíble Mala suerte No No quiero usar las acá Las detesto Las odio Las odio A las acá A las acá 47 74 105 Más número tiene esta porquería Boludo Es impresionante ¿Cuántos hay? ¿Cuántas hay? 74 Dios Uy amigo Y acá veo Voy a soñar con acá Es impresionante Hasta que no tenga algo de práctica Para mí es al pedo Comprar cosas Porque no adelanta Si tengo buenas armas Si tengo buen equipamiento Si no sé jugar bien ¿Entendés? Es como que estoy regalando equipo El problema es que Si no llevo un casquito Yo no llevo Nada Soy más fácil De matar todavía Sería muy bueno Jugar mejor Voy Ay me olvidé de la llave Igual ese cuarto que entramos No había nada En este juego es uno de los que tengo Más mala suerte Que si Bueno Si la cuento Viste Si la compruebo Capaz que salgo hasta en los Record Guinness Vamos otra vez A ver que pasa Uh Tiene cosas Otra cámara Es Es el mundo Acá simulators Esto boludo Impresionante Espero que no me aparezca Uno por ahí Justo ahora Que voy a estar de espalda ¿No? Por favor Gracias Vamos para allá Y ver que pasa ¿Puedes escuchar algo? Sí Se va a llenar esta hora ¿Eh? Vamos a los dormitorios A ver si podemos hacer algo ahí Ah le pasa boludo Pasé a escuchar algo Ahora ha sido cosa de mi cabeza No era cosa de mi cabeza Este es un player scout Creo que Uy mirá 206 creo que es este 206 Desbloquear A ver que hay adentro Porque hoy no había nada No hay nada acá amigo Hay agua 303 Vamos a ir a verla 303 esa 215 Sí Tiene que estar en el otro Si lo hubiera esperado Se lo hubiera dado Porque me asomaba Y se la daba Es una locura No puedo ser tan malo ¿Por qué sprinté? Todavía me lo sigo preguntando ¿Eh? No 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 me cierra Si lo hubiera esperado en la puerta Donde estaba en la habitación Donde recargué allí O sea Donde me quedé Para asimilar A ver que estaba pasando Y esperarlo Si me hubiera quedado ahí Y simplemente hubiera piqueado Lo mataba Cosas de noob La cagada es que te das cuenta Después que las haces Y allá vamos otra vez Una vez más Disparar en semiautomático Es Es más seguro Que disparar en automático Porque en automático Es impresionante El retroceso Que tienen estas acá Por eso no me gustan Boludo Las odio Traje la llave bien ¿Verdad? 303 Debe ser del otro apartamento Si no me equivoco Espero que si me encuentro Alguien No hacer una cagada Boludo Si Una que haga bien Ya me conforman Te digo A ver 306 307 304 Desbloquear Vamos Algo interesante acá Que podamos llevarnos Bueno Una cagada Eso debe valer 3 pesos ¿Qué me tiró? No Había otro Hijo de puta Acá puede haber gente Está lleno Boludo Está lleno de scabs acá Acá hay scabs Pero no sé Donde están Boludo Hay gente Muerte ahí Recarga Por eso Odio las acá Boludo Un NPC Que está estático Ahí Arrodillado Tipo Pidiendo Dispararle En toda la cara Porque no se mueve No puedo dispararle No puedo pegarle Porque no puedo acertar Un tiro Me sorprende Me sorprende mucho Me sorprendo De lo malo que soy De lo que Váyanse a cagarlas Acá Las detesto Las odio Ya no las puedo Ni ver Pueden seguir su camino Tranquilitos Que no Tranquilas Vayan tranquilitas Las odio Con todo Con toda mi alma Pueden irse A la gran puta Adiós No me importa La mira que pierda A ver que más Tengo de ellas Acá Cargadores Que más Que más hay Para vender acá Un cargador De 45 balas Me chupa bien A ver Esto de Acá también Para afuera Esto también No me interesa Pueden irse La gran puta Y a ver Que más tengo de acá Nada más ¿No? Bueno Entonces nos vemos Nada me importa Al carajo Las acá Dios mío Dios mío